Variadicto de noticias en el mundo del fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la recopilación diaria de todo lo que ha pasado en el mundo del fútbol Bienvenidos al variadicto de noticias, un clásico ya en el canal con las mejores informaciones Antes de empezar tengo que pedirte que te suscribas al canal, cosa que puedes hacer de dónde? Aquí abajo Para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día y vamos a empezar Empezamos hablando del mundial, la selección francesa es la primera que ha jugado, ha ganado por dos goles a uno ante Australia Antes he hecho un vídeo en el que he repasado un poco los problemas sobre todo de Francia y también de la selección argentina Lo podréis ver por aquí arriba supongo, si todo va según lo previsto y me salen bien las etiquetas que últimamente no doy una Francia ha ganado por dos goles a uno a Australia, un partido que sobre todo está marcado por el VAR Ha sido preguntado después del encuentro a Antoine Griezmann por el mismo ya que sobre él se ha cometido un penalti Que luego ha sido pitado gracias al VAR y ha dicho que él ha notado contacto desde el primer momento y que sabía que el VAR le daría la razón Así que Griezmann diciendo que el VAR ha actuado bien para darle ese penalti que finalmente le ha servido a Francia para ganar por dos goles a uno Además para el segundo gol de Pogba necesitaron un ojo de halcón sobre la línea de gol, así que le vino bien a Francia y todo Y ya que estábamos todos pues ha hablado también Zlatan Ibrahimovic, ha hablado sobre Benzema y sobre esa ausencia en la convocatoria de Francia Rajada de Ibrahimovic contra Francia Para mí no es normal que Benzema no esté en el equipo nacional Porque es uno de los mejores del mundo, ha ganado la Liga de Champions, ha jugado en Madrid No tiene nada que ver con el fútbol Decir que justamente hoy Kylian Mbappé ha metido un récord en la historia del fútbol francés Es el futbolista más joven que debuta con el combinado francés con tan solo 19 años Un jovencito le ha faltado marcar gol para también ser de los más jóvenes en debutar con Francia y marcar gol Que es lo que le queda, seguro que lo marca en el torneo nuevo, no tengo ninguna duda Y bueno, ahí tenemos a Kylian Mbappé, un auténtico chaval muy jovencito, 19 años y ya jugando un mundial De madre del amor hermoso ¿Qué viejo me estoy haciendo? Bueno, hablamos de Argentina Argentina, lo hemos dicho antes, empate 1-1 ante Islandia, partido llamativo Sobre todo el penalti de Messi ha marcado un poco todo, ¿no? Porque finalmente la parada del porteo de Islandia, Messi ha lanzado bastante mal el penalti He lo dicho, ha dicho el propio porteo de Islandia que se consiguió meter en la cabeza de Messi Para adivinar para dónde iba la trayectoria Así que Islandia que se va a empate 1-1 Y es una lástima la derrota de Perú por 0-1 ante Dinamarca Porque de verdad, yo iba con Perú en este mundial Es una de las selecciones a las que bancaba, a las que animaba Hoy estaba así Los aleatorios al estadio en el que jugaba Perú ese partido ante Dinamarca Muchísima gente para disfrutar de la selección peruana, de verdad Después de regresar al mundial 36 años después Pues qué menos que animar a Perú Pero finalmente no ha podido ser Hoy ha caído por 0-1 ante Dinamarca Llamativo que finalmente ha salido como titular Farfán en lugar de Guerrero Yo creo que después de todo el luchado por Guerrero Vamos, a mí me ha dejado bastante sorprendido Pero Dinamarca de mucha selección ha ganado por 0-1 a Perú Pero Perú ha dado la cara y sin duda alguna Tiene opciones de conseguir dar guerra en el resto de partidos que quedan No hay ninguna duda de eso Además comentar que en ese partido Caviz, futbolista danés, futbolista del Copenhague Ha sufrido una fractura en su costilla Y puede que se pierda lo que queda de mundial Y por último decir que en este mundial Los partidos de hoy los que estamos analizando aquí Aunque ya analizando es un vídeo un poquito todo más al detalle Y decir que Croacia también ha conseguido la victoria por 0-0 ante Nigeria Un partido bastante plácido para el combinado croata Que ha ganado y ha demostrado solidez en el torneo Al fin y al cabo la sensación en el geste mundial Es que hay bastante igualdad en los equipos, ¿no? Por lo menos es lo que estoy notando Bueno, hablamos de la selección española De mi país, de la selección española Que hoy se ha entrenado después de ese empate 3-3 ante Portugal Un poquito recapacitando un poquito Después del partido sacando conclusiones Lo primero de todo David De Gea ha estado pues sobre todo muy puesto en entredicho La verdad es que David De Gea se ha tomado todo esto con mucha naturalidad Está acostumbrado a este tipo de críticas Después del error sufrido ante Portugal Y sobre todo hoy se ha visto un entrenamiento bastante sonriente Sin ningún tipo de problema Así que De Gea un poquito reponiendo Se han salido ya guaspas a hablar públicamente Y ha dicho que no hay que asesinar a De Gea por solamente un fallo Que tampoco hay que ponerse tan así Así que confianza plena en David De Gea También la dijo el propio capitán Sergio Ramos Después del encuentro que siempre en su equipo David De Gea Así que todo el mundo apoyando al futbolista español, al portero También parece que se ha acabado ya el debate del 9 Un debate que estaba siempre encima de la mesa Diego Costa con esos dos tantos de la selección española ante Portugal Ha acabado con ese debate Parece bastante claro que sea el delantero titular de la selección española Y hablamos de Egipto que también jugó y cayó por un gol a 0 ante Uruguay O estado de celebración del cumpleaños de Mohamed Salah Que es cierto que fue ayer Pero bueno, después de la derrota no pudieron celebrarlo Y hoy se han visto esta tarta que le han hecho a Mohamed Salah Le necesitan para el siguiente partido No jugó a ese encuentro Y ha dicho hoy Héctor Cooper Que no se arrepiente de esa decisión que tomó de no alinear a Mohamed Salah Porque no podía arriesgar con él Es decir, que Alemania está a punto ya de debutar en el Mundial 2018 Debutará ante México Ha dicho Joaquin Lowe que llegan con mucha hambre Y que quieren conseguir ganar el segundo Mundial Que es muy difícil de conseguir Pero que vayan por todas a ganar este Mundial 2018 Así que pendientes de Alemania Que ha dejado bastantes dudas en la fase de preparación Y también pendientes de Brasil Que hoy hemos visto a Neymar estrenando este look tan chulito Este look dorado La verdad es que Neymar el tío pues está preparándose para esta Copa del Mundo Quiere llamar la atención Quiere ganar el Mundial Lo ha dicho una y otra vez Brasil tiene equipo para ganarlo Y ha confirmado hoy Marcelo en rueda de prensa Que será el capitán del primer partido Sabemos que la capitanía de Brasil es rotatoria Pues bueno, el primer capitán será Marcelo Y un mítico de la selección brasileña Como es el caso de Cafú Ha dicho esto sobre Brasil ¿Lo considera favorito? ¿Quién va a ganar el Mundial? El Brasil, claro ¿Por qué el Brasil? El Brasil viene jugando muy bien El Brasil viene en una sede muy grande durante todos estos años Hoy tenemos un equipo completo Con goleiros, jugadores, jugadores, atacantes, jugadores experientes Jogadores que son todos titulares en sus clubes Son jugadores que son capitán en sus clubes El nuestro entrenador conseguió dar un padrón de juego para la selección brasileña Por eso creo que el Brasil tiene de todo para ganar esta Copa del Mundo Así que tenemos las palabras de Cafú Y nos vamos a hablar ya rápidamente de clubes Empezamos hablando del Real Madrid Que hoy se ha confirmado que mantiene su plan de pretemporada Que ideó Zidane Así que el Real Madrid de momento hará la pretemporada en Valdebebas Así que López Tegui sigue el plan de Zidane para la preparación en esta temporada Un Real Madrid que por cierto está interesado en Milinkovic Xavi Pero no va a ser nada fácil su contratación Real Madrid tampoco está tan volcada en el fichaje de este futbolista Servio, pero sí está volcada La Juventus que le ha ofrecido en la última oferta a la Lazio 80 millones de euros Más dos futbolistas como es el caso de Rullani y Paca Así que dos futbolistas importantes que ha ofrecido la Juventus Para ese posible fichaje de Milinkovic Xavi Al Real Madrid se le complica esta operación Y hoy según informa el diario El Mundo Cristiano Ronaldo ha llegado a un pacto con Hacienda Después de ser acusado de presunto fraude fiscal En el que reconoce cuatro editos En el que además ha aceptado dos años de cárcel Que se intercambian por 18,8 millones de euros Que pagará Cristiano Ronaldo Así que parece que finalmente ha llegado ya un acuerdo con Hacienda Falta que se cierre Según informa todo el diario El Mundo Todo se ha dicho Y a ver qué pasa con Cristiano Después de ese presunto fraude fiscal Que está negociando con Hacienda Eso en cuanto al Real Madrid Hablamos del Atlético de Madrid Después de que Griezmann dijera que se queda Ahora la decisión está en Oblak El portero esloveno tiene que tomar una decisión Si sigue o no en el Atlético de Madrid En el Atlético son muy optimistas Y esperan cerrar ya cuanto antes Esa renovación podría llegar incluso esta semana Pero por cierto Oblak tiene interés de muchos equipos Así que el portero esloveno Que tiene que tomar una decisión Además también tiene que tomar una decisión En el Valencia con Luciano Vieto De momento no ha ejercido su opción de compra Pero quiere cambiar las condiciones De cara a la posible llegada de Vieto Al equipo valencianista Y bajamos a Sevilla Para hablar de dos nombres propios Lo primero El Betis está detrás de Oliver Torres Futbolista del Oporto Futbolista joven Futbolista con bastante talento Cantador Atlético de Madrid El Betis está negociando El Oporto no baja de los 20 millones de euros Para el fichaje de Oliver Torres Por el Betis Y de momento ahí sigue negociando Y el Sevilla también busca fichar a Kalinic Delantero del Milán De momento también complicada esa salida 20 millones de euros Se lo que pide el Milán Pero el Sevilla está buscando una cesión Y por último decir que el Celta de Vigo Ha llegado a un acuerdo con Rubén Blanco Y el Real Valladolid es el nuevo equipo de Primera División Después del empate 1-1 Ante el Numancia El equipo Vallisoletano Que sube a Primera División Después del 0-3 en la Ida Lo ha hecho bueno Con ese empate 1-1 Tras el gol de Jaime Mata Que empató el encuentro Así que el Valladolid 4 Temporadas después Vuelve a Primera Enhorabuena Y nos vamos al Chelsea Ya que hoy puede perder Uno de los futbolistas más importantes Del equipo Blue Como es el caso de N'Golo Kanté El PSG está dispuesto a ofrecer 102 millones de euros Por el fichaje de este futbolista Lo ha pedido Tuchel El PSG muy interesado En la contratación del francés Parece cerca al Clive Y está siguiendo muy de cerca al Mundial Y le ha gustado mucho El partido del futbolista francés En Golo Kanté Así que siguiéndole muy de cerca Y también al propio Leonardo Bonucci Sabe que el Milan Tiene esa amenaza de la UEFA En cuanto al fair play financiero Y que no se puede permitir Fichar muchos futbolistas Así que cree que con la venta de Bonucci Quizá el Milan se acabe todos sus problemas Por eso el PSG también está Detrás de él Ya que Tuchel quiere futbolistas Con bastante experiencia en el equipo Y dentro de sus jugadores Entran Leonardo Bonucci Y también el propio Buffon Que también está sonando para el PSG Pero de momento no sabemos nada de él Y por último decir que la Juventus Está buscando un lateral izquierdo En la Premier League Me gusta mucho Van Handel Futbolista del Crystal Palace Lateral izquierdo holandés La Juventus muy interesada En su contratación Estaremos pendientes Para ser el sustituto de Alexandro Que podría marcharse Y nada básicamente Esto es todo lo que ha pasado Hoy en el mundo del fútbol Me gustaría conocer un poco Tu opinión al respecto No la puedo dejar aquí abajo En los comentarios Dale me gusta al vídeo Si te ha gustado Y suscríbete Para que no te pierdas Ninguno de los vídeos Que voy subiendo cada día Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!